La gente es buena gente, el camarada Lo quiere mucho toda la plebada Es buen amigo y de acción Lo verán siempre con una sonrisa Un ojo en el pecado y aprendiza En las dos partes hay control Zapato fino y compañía de nivela Hay mucha gente que pone el pecho por él Ese pueblito hace tiempo fue testigo Vio nacerte y vio todo lo que has crecido No tendré mucho dinero, pero como tengo amigos Jugando gallo no ha mirado a veces Diciendo con amigos nunca pierden Y brindando con champán Mis amigos son de una sola pieza Y en eso está valuada mi riqueza El dinero viene y va No niego un paro y doy la mano y no la pienso Un RM nuevo me pone contento Ese pueblito hace tiempo fue testigo Vio nacerte y vio todo lo que has crecido No tendré mucho dinero, pero como tengo amigos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí, man, lorero, coEE! ¡Suscríbete al canal!